Potencia tu vida, Potencia Digital. Dale me sorprende a los profesionales que usan las redes 5G para poner al país a la vanguardia mundial. Dale 5 estrellas a los más de 100 centros Potencia Digital que transformarán nuestro país. Ayuda a viralizar a los emprendedores que promueven los diferentes sectores económicos con tecnología y apropiación digital. Con conectividad, educación digital e innovación, el Ministerio TIC potencia el desarrollo. Acompaña al Gobierno del Cambio a hacer de Colombia Potencia Digital. Potencia tu vida, Potencia Digital. Colombia Potencia de la Vida. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al espacio semanal del Ministerio TIC. Potencia tu vida, Potencia Digital. Potencia Digital. Hace 63 años aquí en Cartagena de Indias nació un espacio de intercambio, fomento y promoción del cine nacional y latinoamericano. El Festival Internacional de Cine de Cartagena, donde el Ministerio TIC ha tenido una participación muy activa promoviendo y fortaleciendo la industria audiovisual en Colombia. Invito a ese escenario al Ministro de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Liscano, para que nos acompañe a entregar la última, la última categoría. Desde el Gobierno nos sentimos muy orgullosos y los queremos felicitar de verdad por todas las nominaciones. Veo además, y lo digo con cariño, a la televisión pública siendo protagonista de esta noche. En el Gobierno muy orgullosos de todo lo que está pasando. Pudiéramos hacer 51 millones de documentales, porque tenemos 51 millones de historias en Colombia que podemos hacer. Simplemente depende de la creatividad y del punto de vista que lo hagamos. Gracias a todos, al Mintic, por ese proyecto maravilloso, porque nos da la oportunidad a los realizadores y a todos los productores y directores que queremos hacer como una televisión diferente y una televisión que no está dedicada solamente al comercio. Sí, es de las cosas más lindas que tiene el Mintic con su proyecto Abre Cámara. Gracias al Mintic para abrirnos espacio a estas nuevas narrativas y formatos. Quisiera aprovechar el momento para agradecer a los coproductores, a Señal Colombia, a la Universidad del Valle, por supuesto al Ministerio de las TIC. Gracias al apoyo del Ministerio, que permite que la televisión pública cada vez crezca y florezca. Gracias al Ministerio TIC por el apoyo para poder seguir contando esas historias. Gracias. 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 Y me siento muy, muy agradecida. Gracias. 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 Gracias a ti. Estoy muy complacido de estar trabajando en estos momentos con el Ministerio de las TIC con laboratorios de innovación educativa. Soy tutor STEAM. ¿Qué significa STEAM? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Conjugamos estas cuatro espectaculares materias en un solo laboratorio para que los estudiantes creen su propio conocimiento y compartan con el docente y sean colaboradores en el aspecto de enseñanza y aprendizaje. Bueno, muy bien. Y hay algo que la gente se pregunta y es muy bueno que lleguen los computadores, muy bueno que lleguen los laboratorios, pero a veces no se recibe precisamente esa capacitación y nos quedamos muy corticos en la ejecución de esas acciones. Muy bien. Ese es el trabajo suyo y cómo lo reciben en las regiones porque ahorita no estamos llegando a las capitales, estamos llegando a esa periferia que estaba reclamando ciencia, tecnología y estaba esa aplicación de matemáticas. Muy bien. Vean, la parte de tutoría es una parte muy linda y muy compleja a la vez porque son ocho horas por día, son dos días de formación, son 16 horas, son dos días en cada sede. ¿Son ocho horas sí o sí? ¿Por qué son ocho horas? Porque son ocho horas donde se les enseña a diseñar, se les enseña a imprimir en 3D. Entonces tenemos en Matter Control para que ellos diseñen. Profe, yo nunca he conocido Matter Control. Ya lo vas a conocer. Pues ni yo. Matter Control no es más que una plataforma o una aplicación, un software donde el estudiante y el profesor quedan enamorados de la impresora 3D. Evin, para los que nos están viendo precisamente este tema de la impresión en 3D que todavía se nos hace fabuloso, es precisamente darle volumen a eso que diseñamos en una pantalla y uno tomarlo y sentirlo como esto, como algo real y con unas dimensiones. Correcto. Excelente. Vean. Nunca de pronto para los docentes, para los estudiantes y para nadie, porque hasta para mí es una novedad. Yo manipular una impresora 3D, aunque yo ya llevo tiempo en esto, anteriormente si las había conocido, pero no había tenido como la posibilidad de ahondar en ellas. Ya hoy día, cuando yo le doy volumen a algo que yo quiero crear, me tomo una foto y soy capaz de imprimir mi foto en esa impresora, reproducirla en 3D con un filamento, un PLA, que es un cablecito que entra a una boquilla que se calienta a 210 grados. ¿Cuándo íbamos a imaginar esto? ¿Cómo se enriquece una persona como usted de estar en esas regiones? ¿Cómo lo empieza a llenar también esa historia de Colombia desde los jóvenes, desde los maestros que recorren kilómetros para llegar a enseñar? ¿Qué ha aprendido usted desde lo humano de todo este tema? Se llena uno porque uno recorre las distancias que recorren los docentes y recorre las distancias en los caminos que recorren los estudiantes y ahí uno se da cuenta del verdadero valor que tiene la educación como derecho fundamental. Y entonces tú te das cuenta que esto es diferente y es algo hermoso para todos. Y tú llegas a cualquier lugar del mundo por los estudiantes. ¿Cuál es el mensaje que hay que dejarle a las personas para que sientan que la tecnología cada vez está más cerquita, que la brecha se va poniendo más angosta y que definitivamente estamos jugados por la transformación digital? Solamente imaginando, imaginando un mañana mejor, imaginando que yo como estudiante puedo y que yo como tutor puedo y que yo como docente puedo y que yo como CPE, que yo como ministerio puedo y todos juntos podemos. Bueno, muy bien y este era nuestro invitado, un gran tema viendo desde otro lado el tema de la tecnología, de las comunicaciones y les queremos decir que muchísimas gracias y ya nos estamos imaginando un nuevo tema también para mantenernos y quedarnos aquí en Sintonía TIC. Mientras tanto, nosotros nos despedimos y les agradecemos por estar siempre aquí. Chao, chao. Chao, chao. Potencia tu vida, Potencia Digital. Dale, me sorprende a los profesionales que usan las redes 5G para poner al país a la vanguardia mundial. Dale cinco estrellas a los más de 100 centros Potencia Digital que transformarán nuestro país Ayuda a viralizar a los emprendedores que promueven los diferentes sectores económicos con tecnología y apropiación digital. Con conectividad, educación digital e innovación, el Ministerio TIC potencia el desarrollo. Acompaña al Gobierno del Cambio a hacer de Colombia potencia digital. Potencia tu vida, potencia digital. Colombia, potencia de la vida. Mientras tanto, para seguir convirtiendo a Colombia en una potencia de la vida, Mintic llegó con Talento Tech a Bogotá, donde se fortalecerán las habilidades digitales de los estudiantes, permitiéndoles emplearse o formar su propia empresa en el sector TEI. El programa hace parte de toda la estrategia de potencia. Potencia tiene tres alcalde, tres componentes. Uno que es conectividad, el segundo tiene que ver con ecosistemas de innovación y el tercero tiene que ver con educación digital. Este sector tiene vacantes, más o menos 227 mil vacantes, la mayoría de ellas en Bogotá. En este sector hay más oferta laboral que gente que sepa de habilidades digitales, especialmente en términos de programación. En el mundo hay 65 millones de vacantes en Talento TEI, porque esto no es un déficit solo de Colombia. Este es un déficit que tenemos en el mundo. Es un proyecto que sin lugar a dudas se conecta muy bien con las apuestas que tenemos nosotros. Es fundamental apostarle a la formación de cara a lo que significa la Cuarta Revolución Industrial. Con este proyecto de Talento Tech del Ministerio de las TIC y el Gobierno Nacional, pues tengan la posibilidad de crecer y desarrollar el potencial de todos los habitantes de esta ciudad. Este es un proyecto que realmente va a revolucionar a Colombia, va a formar una base digital, hay empleo, hay demasiadas oportunidades en el mundo. Quienes toman los bootcamps, el ratio de conseguir empleo, o sea, la probabilidad de conseguir empleo es del 80%. Entonces muy contentos hoy de presentar este programa. No inicia hoy, es muy importante decirlo. Ya estamos formando, este año vamos a tener ocho promociones, ocho cohortes. Entonces este no es un programa, como todos los anuncios, que pasa mucho en los gobiernos. Es qué vamos a hacer, es qué estamos pensando en hacer. No, este es un ministerio y un gobierno que ya decimos que ya tenemos 4100 personas formando en este momento y que vienen ocho promociones más. ¿Sabías que en Armenia usan la tecnología como medio de pago digital en la recolección de basura? Esta es la historia de la familia Marín, educando a sus vecinos para que cambien su reciclaje por una moneda virtual. Pues todo esto es para nuestra economía. Todo esto se nos convierte en, digamos, en dinero. Aquí no se dice dinero, sino ecoméritos. Y aquí me los cambian por comida para mis mascotas. Puede también cambiar esos ecoméritos en productos para la canasta familiar. Entonces me parece pues excelente. Qué bueno que estos puntos se extendieran a más partes, más barrios, en fin. Nosotros nos enfocamos en la recuperación de residuos aprovechables y ecoméritos hace parte de la estrategia innovadora, una estrategia diferente para captar residuos provenientes de los hogares y de los usuarios residenciales. Porque sabemos que donde más se están perdiendo los residuos aprovechables en los rellenos sanitarios es en los hogares. El 80% de los residuos que van a los rellenos provienen de los hogares. Entonces de ahí empezamos a enfocarnos en estrategias que incentiven, motiven a que los usuarios entreguen de manera separada sus residuos. Ahorita en Colombia no hay una plataforma que brinde el nivel de detalle que nosotros con este proyecto podemos tener. Porque lo que vamos a poder decirle a la superintendencia de servicios públicos es que una tonelada, 10 toneladas que recojamos en un sector, les podemos decir de dónde provienen, de qué hogares y qué entregó cada hogar. Se les da una pequeña capacitación de los materiales, cómo se reciclan, cómo se separan en la fuente que es en el hogar de cada uno. Se les explica porque hay personas que entienden que una tienda de reciclaje puede ser llegar, entregar y denme plata. Entonces acá se les explica antes de que es como una billetera digital donde ellos traen y pueden ir como ahorrando y canjear en ciertos aliados. Aquí la gente viene todos los días a canjear sus puntos de comer y con la moneda virtual, ¿cierto? Que somos un aliado aquí a este punto. Pues como es una iniciativa nueva, siempre viene pues como con esa, como preguntan, bueno, venga a cambiar los punticos de virtual, ¿cierto? Entonces pues la gente siempre dice, ah, denme un café, denme una libra de arroz o denme talga cebosa. Por lo general la gente siempre trae entre 30 mil, 15 mil puntos que equivalen a lo mismo, 30 mil, 15 mil pesos. Es muy importante generar conciencia y sensibilizar sobre el buen manejo de nuestros residuos porque no es únicamente el impacto ambiental que generamos dejando de enviar toneladas a los rellenos sanitarios. Cuando nosotros ayudamos a recuperar los residuos y a que entren a un nuevo proceso de reciclaje, aportamos a otros indicadores como ahorro de agua, ahorro de energía, huella de carbono, tala de árboles y otros impactos ambientales también o sociales y económicos que se derivan del buen manejo de nuestros residuos. Y el manejo de nuestra basura, de nuestros residuos es una tarea cotidiana y muy sencilla que nos involucra a todos. Ellos bien dicen, eso lo botábamos a la basura, pero pues ahora se van muy satisfechos porque ven que eso se les convierte en dinero que lo pueden utilizar para ellos. Todos generamos residuos, todos somos responsables en el buen manejo de los residuos que generemos y pues el medio ambiente en su problemática nos impacta a todos. Es que qué rico que aprendiéramos a cuidar nuestro planeta. La idea es que todo el material que sacan en su casa sepan que todo es reciclable, todo es reutilizable y así podemos ayudar al medio ambiente. La tecnología en este proyecto es de vital importancia porque a través de la plataforma digital es donde nosotros podemos conectar todo un ecosistema donde el usuario, los aliados, los emprendedores, los transformadores, nosotros como gestores, estamos todos dentro de la plataforma, pero todos con un mismo propósito, enfocado hacia la recuperación o captación de residuos aprovechables. La plataforma como tal mide unos impactos ambientales, la plataforma le brinda a cada usuario su propio perfil como otras plataformas o redes sociales. Entonces el usuario en su perfil puede ver cuántos residuos ha entregado, qué tipo de residuos ha entregado y qué impactos ambientales positivos se derivan de estos residuos. Entonces yo con mis residuos puedo ver cuánto he aportado en ahorro de agua, ahorro de energía, huella de carbono y árboles salvados. Adicionalmente buscamos apoyar emprendimientos locales donde algunos emprendedores tienen productos que estén dentro de la línea de economía circular. Del éxito que tengamos con esta iniciativa pensamos extender y poder abrir más puntos, replicar este tipo de puntos en más lugares de la ciudad y por qué no soñamos con llevarlo a otras ciudades o a otras regiones del país. Es un proyecto para todo, no es un proyecto para el beneficio de una empresa o de un particular. Todo el que quiera ser parte de este proyecto puede unirse y se puede beneficiar. ¡Suscríbete a los profesionales que usan las redes 5G para poner al país a la vanguardia mundial! Dale 5 estrellas a los más de 100 centros Potencia Digital que transformarán nuestro país. Ayuda a viralizar a los emprendedores que promueven los diferentes sectores económicos con tecnología y apropiación digital. Con conectividad, educación digital e innovación, el Ministerio TIC potencia el desarrollo. Acompaña al Gobierno del Cambio a hacer de Colombia Potencia Digital. Potencia tu vida, Potencia Digital. Colombia, potencia de la vida. Vamos con las noticias TIC de la semana y conozcamos cómo la televisión pública se vio representada en los premios India Catalina y además de las fechas, programas y convocatorias que ofrece el Ministerio. En la gran noche de la televisión nacional, los canales públicos del país volvieron a brillar al llevarse 21 premios India Catalina, luego de haber cosechado 95 nominaciones. Se destacan los premios recibidos por producciones de RTVC y las producciones ganadoras de Abre Cámara que fueron reconocidas por el jurado de los premios. Talento TIC, uno de los programas de formación digital gratuita del Ministerio TIC, ya está transformando las habilidades digitales de los caucanos. En compañía del gobernador del departamento y del alcalde de Popayán, el ministro Mauricio Liscano presentará a los primeros dampistas TIC de la región. Barranquilla será la sede del evento de cierre de Tu Negocio en Línea, estrategia que entregó soluciones de comercio electrónico a más de 5,800 tenderos, pequeños empresarios, emprendedores y otros trabajadores de la economía popular en Colombia. Este espacio de socialización se realizará en la Universidad de Atlántico el jueves 25 de abril. A través de esta segunda convocatoria de remanentes de Conectividad para Cambiar Vidas, el Ministerio TIC espera beneficiar con Internet fijo a 53,000 hogares de estratos 1 y 2 en 22 municipios. El plazo para la recepción de propuestas estará abierto hasta el 26 de abril a las 11 y 59 de la noche. Los pliegos se pueden consultar en la página del Ministerio. Festival Latinoamericano del Software Libre. FliSol es el evento anual más importante del software libre en Colombia y en Latinoamérica. Este espacio, gratuito y abierto a todo público, presenta las ventajas del software, las tecnologías y las culturas libres, entre ellas la libertad de uso, copia, modificación y redistribución. El festival se paseará por cerca de 20 ciudades del país hasta el 3 de junio. Este año celebramos la edición número 20 por todo lo alto. Del 15 de marzo al 3 de junio tendremos sedes del festival en más de 15 ciudades del país. El cambio climático es una realidad y el medio ambiente necesita de nuestra ayuda. Por eso, en nuestro TIC Challenge le preguntamos a la gente si le gustaría tener un carro eléctrico en lugar de una combustible. Y esto nos contestaron. Gracias al automóvil, la humanidad adquirió la capacidad de desplazarse a largas distancias a precios que estuvieran al alcance de todos. Pero con el crecimiento de la población mundial y el calentamiento global, actualmente es necesario encontrar soluciones que utilicen otras fuentes de energía. ¿Prefieres carro eléctrico o de combustible? Pues me gustaría un carro eléctrico, porque más económico, más ambiental y puedo reestrenar algo nuevo, innovar. Mientras no tengamos toda la, digamos, la certeza de que solo eléctrico funciona, pues el híbrido por un desvare o algo. El auto eléctrico me parece como una buena opción, pero he escuchado, me consta que puede tener ciertas complicaciones a la hora de cargarlo y demás. Prefiero el híbrido, de hecho tengo un híbrido en este momento. Lo prefiero porque pienso que es la tecnología más eficiente, porque pues recorres más kilómetros por galón. Pues en diferencia con el tradicional, pues ayudamos a la calidad del aire. Creo que un eléctrico hoy en día por la disponibilidad de estaciones de carga es complejo en el país. Entonces yo escogería el híbrido, ya que tengo la modalidad de tenerlo eléctrico y gasolina, ambas. Lo mejor serían eléctricos, pero desde el punto de vista práctico, pues todavía nos toca que sean híbridos. A diferencia de los carros tradicionales, los eléctricos no emiten gases y su conducción silenciosa ofrece comodidad y calidad ambiental. Una tendencia que se extiende entre los conductores es la de adquirir carros híbridos que ofrecen mayor eficiencia y menor emisión de gases al combinar motor de combustión interna y eléctrica. En el futuro, conducir dejará de ser una labor repetitiva con el desarrollo de vehículos autónomos que a base de Machine Learning y coordenadas satelitales se manejarán a sí mismos. En Soacha, Cundinamarca, conocimos a Camilo Párraga, un desarrollador de software beneficiario de nuestro programa Talentotec, que ha fortalecido sus habilidades en idiomas y programación, obteniendo un ascenso en su empleo. Mi nombre es Camilo Párraga, decidí estudiar el bootcamp de programación de Talentotec por mis hijos, que son mi motor. Nos lleva parque y nos gasta un heladito. Nos dice naranja en inglés. Orange. Gracias a mi trabajo, que lo realizó remoto, puedo estar llevándolos al colegio, trayéndolos y estar en toda su etapa de crecimiento. Matemáticas. Ciencias naturales. Profesor. Puedo aprender más sobre el cuerpo humano. Me gusta escribir. Conocí del programa de Talentotec a través de redes sociales, vi la oferta por mis hijos, no lo dudé en escribirme. Usted puede escoger entre cualquiera de estas seis líneas, programación, inteligencia artificial, análisis de datos, blockchain, arquitectura nueva y ciberseguridad. Cuatro meses y quedan con certificados de la industria. Ellos están contentos porque saben lo importante que es la tecnología en el mundo global. Me parece espectacular que inicie con esos cursos porque son de bastante aprendizaje. Mi mensaje sería que lo intenten. Esto es 100% disciplina y muchas ganas de aprender. Nuestra participación en el Festival de Cine de Cartagena reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con el fortalecimiento de la industria audiovisual, promoviendo y elevando la calidad de la televisión pública en el país. Este apoyo es una muestra del trabajo que adelantamos para hacer de Colombia una potencia digital. Así llegamos al final de este programa. Escanea los códigos QR que aparecen en cada sección para acceder a más contenidos. Escucha nuestros podcast en Spotify y visita nuestras redes sociales. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.